Vamos a iniciar con dos personajes muy, muy famosos, porque yo les digo algo, no importa cuántos años pasen, pero la verdad, la relación entre Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo sigue en la mente de mucha gente. ¿Pero acaso la guapa conductora ya está cansada de que se le relacione con él? Yo creo, ¿no? ¡Ay, Dios! Se hace caso y eso sucede. Hace poco más de 15 años que Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco se volvieron una de las parejas favoritas del público. Es por eso que a la fecha la gente sigue recordando este romance hasta con memes. Y más ahora que el exfutbolista será el próximo gobernador de Morelos. Si yo ya estoy casada, no, no, no podría. No, me da muchísima risa los memes, como a todos. Creo que somos los mejores del mundo para hacer memes. Me da mucha risa. Acerca de las declaraciones del político sobre llevar la historia de su vida a la pantalla chica, la conductora reveló si estaría dispuesta a dar los derechos para ser mencionada en esta. Ah, pues muy respetable, ¿no? Y ahora sí que en esos temas, pues yo qué. Creo que es cuestión de cada quien. A mí, yo no tengo ningún problema en la vida con nadie, entonces no creo que ni para qué mencionar. Con casi siete años de casada y un hijo de seis años, Galilea pide dejen atrás la relación que tuvo con Cuauhtémoc Blanco. Eso ya fue este tantos años. El otro les dijo, oiga, yo ya voy a ser abuela y seguimos con el mismo tema. Qué flojera. Pues claro. La adoramos, la adoramos. Solo Galilea para contestar tan divina, se los juro. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es que ahorita el Cuauhtémoc anda muy de moda por ser ya el gobernador de Morelos. ¿Cómo no le van a preguntar? Pero es inevitable también no sacar a Galilea Montijo en esta bioserie, porque fue alguien importante en su vida. Mira, como dijo Yuri, como dijo Yuri, yo voy a sacar a las personas que estuvieron, yo no voy a balconear lo que hacen esas personas o la vida personal, solamente si las tengo que adherir a la serie porque pasaron por el tren de mi vida. Fíjate que si yo pienso en las relaciones de Cuauhtémoc Blanco, que fueron conocidas, que fueron públicas y demás, yo no me acuerdo de Galilea, ¿sabes de quién me acuerdo? De Rosana Najera. Ah, no, pero la Gali tuvo su buen romance con él. Pero bueno, qué pena, imagínate, pues Galilea no debe creer ni que su nene, vea absolutamente nada en medios más que a su marido y punto. Pues ahí está. De más, Janine es blanco, es gris, ya de tantos años, ¿qué pasó? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.